¡Hola! ¿Qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Juguemos Terraria en modo experto ahora durante el Hard Mode. Entre episodio y episodio fuera de grabación he estado recogiendo algunos materiales básicos, además han sido importantes simplemente cosas que vamos a consumir durante estos episodios siguientes. Por ejemplo he recogido más plantas en nuestro invernadero y con ello pues he creado pociones básicas de las que utilizamos para explorar sobre todo. También he creado una zona de farmeo aquí en las profundidades, en lo que sería el hollow subterráneo, lo mismo que suelo preparar en otros lugares para aprovechar el tiempo al máximo. Zona de pesca combinada con una capita de lava por encima donde van cayendo los enemigos y muriendo por su cuenta sin que tú tengas que hacer mucho. En el proceso he estado pescando un poquito y con ello he sacado, aparte de algunos peces de ese bioma que aún no habíamos obtenido previamente, como sería por ejemplo el prismite que solo me ha salido uno porque he pescado muy poco tiempo, pero bien. Así como también peces princesa y algunos del caos que he vendido porque no los íbamos a utilizar y tienen buen valor económico. Pero también he conseguido algunas cajas que he abierto porque no eran muy especiales, simplemente cajas de tipo de madera, de hierro, así como de oro. Y en el proceso he obtenido por ejemplo este elemento que es un objeto de lo más interesante porque te permite cuando lo activas hacer que pases de la noche al día o del día a la noche. Digamos que invertir el estado del día a noche solo una vez por semana esa parte negativa, pero está genial para cuando estás esperando para algún enfrentamiento contra jefe o lo que sea. Y curiosamente me han salido dos seguidos, lo cual parece práctico, pero realmente si no lo han cambiado en algún momento con que lo actives una vez y entra en tiempo de utilización e igual cuantas copias tengas que no puedes emplearlo varias veces. Con lo cual guardaré así digamos que por si queremos dar alguna decoración o por si lo queréis emplear al descargar el mundo para algo, pero por lo menos se pone aquí de forma que no podamos clicar en ello accidentalmente ya que después es mucho tiempo para volver a emplearlo. Con ello también he estado preparando un poquito, nada, muy muy poco, lo que sería el océano del oeste, poniendo por aquí un poco más de arena ya que nos salió como muy limitado en espacio. Y creo que lo extendamos un poco más, probablemente pongamos arena hasta aquí, con lo cual vamos a ir próximamente, digamos que durante este episodio o el siguiente, a por aletas de tiburón para hacer Megasark. Y con ello pues llevaré de paso arena, si no me olvido, que espero que no, y lo prepararemos un poco, tanto para, como decíamos, conseguir aletas de tiburón como para enfrentarnos en el futuro probablemente en este lugar o si no en el lado opuesto del mundo al señor Duque Fisron. Con ello en el proceso matando criaturas por allí me han soltado el mapa de los piratas para invocar ese evento al cual ya nos enfrentamos y a su vez también simplemente los goblins exploradores que aparecen me han soltado los trozos de tela rasgada, podríamos llamarla. Ya tenía algunos pero no suficientes, creo que con estos ahora sí nos llegará, para invocar ese evento durante el Harmod y que aparezcan criaturas nuevas propias de esta fase. Mientras está por ahí abajo conseguido armas de luz, así como fragmentos de cristal en la zona del Halo por supuesto, y también me ha salido un Mimic de ese bioma y me ha soltado esta arma que la miraremos en un momento. Y luego como ya mencioné en su momento cuando entras en el Harmod y aún has vencido a un jefe mecánico en concreto, te puedes soltar cualquier enemigo con baja probabilidad el objeto invocación del mismo. Ya nos soltaron por ejemplo el Crano Mecánico, me han soltado otro más y en este caso me han soltado el Ojo Mecánico. Como estaba nevando me he pasado por la zona del bioma helado en la superficie y he matado un par de veces más al Golem de Hielo como ya hicimos en episodios previos. Y con esto me llegaría para hacer la moda completo, aunque creo que no tengo suficiente adamantita o lo que tengas en tu mundo para poder crear ese objeto. Sí que ha recogido un poco más, pero no creo que sea suficiente con 52 barras, bueno igual sí, 52 igual sí, creo que era como 46 si no recuerdo mal. De forma que igual sí que nos llega para ello y teníamos el otro núcleo por aquí guardado. Entonces lo miramos un momento, pero no sin antes como decíamos mirar este hechizo, que es como una versión superior del Beelethorn en concreto. En cuanto a que lanzas un tipo de proyectil que digamos se mantiene un poco de tiempo activo, atraviesa bloques y te permite golpear a enemigos que estén al otro lado de los bloques o incluso dentro de ellos. Ahora mismo aquí no va a servir como ejemplo muy práctico, pero mira ese conejito lo siento mucho por él, pero va a ser un conejillo de indias. Oh, ha salido... Vale, pues eso no me había fijado y ya ves que efectivamente se puede. Vale, no sabía si podrían salir a esta altura, pensaba que igual no, pero aparentemente sí y se habrá roto cuando estaba haciendo la introducción, meando básicamente por ahí. El pétalo lo habrá roto, que es un problema con esta número precisamente. Vale, pues pensaba que igual no saldrían a esta altura. Si lo hubiera sabido, hubiera aprovechado más la zona, digamos que quitar simplemente estos elementos que han crecido, los hierbajos, y así luego provocas que puedan aparecer. Aún así vamos a ir a por más frutitas porque ya conseguimos un par días al final del episodio previo, así que serán nuestros primeros objetivos. Pero bueno, que decía, es un objeto bastante práctico y creo que puede sustituir bastante bien a cosas como esto que tenemos por aquí, que bien no es lo mismo, pero sí que para esta posición, digamos que para cumplir diferentes funciones, puede venirme estupendo. Con lo cual probablemente lo utilizo un poco. Junto con esto, como ya hemos dicho, vamos a guardar algunos materiales, tal que así, y vamos a consultarle muy rápido al guía. Y con ello pues decirle, oye tú, cuéntame exactamente cuánto hace falta, 10, 20, con lo cual 30, y 46. Vale, pues si me suena más que era así, con lo cual sí que nos llega. No había recogido mucho, con lo cual pensé que igual no tendría suficiente, pero aparentemente sí. Vale, pues ante ello sí que vamos a hacer la armadura de escarcha, que debería ser una mejora notable para la que tenemos ahora mismo, en algunos aspectos por lo menos. Así que creémosla, aunque me gusta más la apariencia del desierto, pero bueno, sí que no he encontrado tormentas de arena hasta el momento, de forma que cuando aparezcan, pues ya veremos si matamos criaturas por allá. Mientras tanto, guarda esto por aquí, bien, y voy a guardar, por ejemplo, en la caja fuerte, esta arma mientras tanto. Entonces, con ello, en primer lugar, ahora mismo vamos a mirar cualquier arma de ataque a distancia. Por ejemplo, esta tenemos 38 de daño y 38% de probabilidad de crítico. Si hacemos el intercambio, 43, 28, con lo cual menos crítico, pero a cambio más daño de base. Y luego la otra cuestión es que esto en efecto ya lo hemos dicho, simplemente le haces un pétalo de flor que va a ir hacia los enemigos y va a intentar golpearles causando más daño, atravesando bloques. Y al margen de ello, pues más velocidad de movimiento también, en el caso del casco. Mientras que esto nos da más daño base, pero a cambio no nos da velocidad de movimiento, bueno, es con esa pieza. Sí que nos lo dan los pantalones. Y luego lo interesante es que las armaduras de este rango, las que emplean el material más avanzado de los del Harmo, digamos, de los minerales básicos, como sería, pues, adamantitas y como titanio, junto con, o núcleos de escarcha, como hemos dicho en el caso de lo del bioma helado, o bien los núcleos que puedes conseguir, digamos, que en contrapunto en el desierto, cumplen ambas armaduras dos funciones. En el caso de esta, ataques cuerpo a cuerpo y distancia, y en el caso de la otra, invocador y hechicero. Entonces, ante ello, nos van a incrementar también el daño con los ataques cuerpo a cuerpo, y luego, pues, en general tiene un bonus que lo que va a provocar es que para empezar dejemos un rastro, creo que tiene que ser si no hay más armaduras, sí, un poquito curioso, ¿no? Como que estamos dejando un poquito de condensación, o congelando el entorno, y a su vez también vamos a iluminar ligeramente con los impactos que causemos, con armas de esos dos tipos, como se puede apreciar, pero más importante, podemos causar un efecto de camadura de escarcha con cualquier impacto cuerpo a cuerpo o a distancia. De hecho, con los hechizos, creo que a veces, con alguno de ellos muy específico, por estar ligeramente mal configurado, también ocurre. Con este en concreto, ¿no? Pero con otros sí. Ya ves que efectivamente estamos causándolo. No siempre es positivo causar efectos como esos, porque a veces va a estar causando impactos, digamos que muchos en poco tiempo, con poco daño cada uno, con lo cual podría sobreescribir tus impactos más importantes, pero bueno, para algunos enfrentamientos sí que puede estar bien, y aparte, pues, el resto de atributos también mejoran menos el crítico, ya que, por ejemplo, defensa tengo 46 así, y así me pongo en 59, que es una diferencia enorme, con lo cual, ese también es un cambio importante. Entonces, ante ello, yo creo que por ahora sí vamos a cambiar, y voy a dejar la apariencia estándar, sí, y voy a guardar los demás elementos aquí abajo, donde estoy almacenando para hacer cuando eso, el expositor, de forma que pongamos por aquí la armadura, y como decimos, ahora mismo tenemos diversos objetivos. Voy a hacer una cosa, que va a ser crear el estandarte para invocar a los goblins, y después me voy a marchar simplemente a recoger algunas frutitas de aumento de vida. Habitualmente, quizá lo dejaríamos un poco de lado las frutitas por ahora, no porque no podamos hacerlo, porque una vez matas al primer jefe mecánico, ya puedes, sino más por el riesgo que a veces conlleva meterte en ese bioma cuando no estás preparado del todo. Pero bueno, la cuestión es que como ya preparé de antemano el bioma en sí mismo, digamos que poniendo... Uy, estaba ahí hace un momento, aquí estás, vale, sí, 10 y 5, y con esto lo creamos y lo dejamos así, y simplemente guardamos y ahora estos elementos. Pero bueno, como ya en su momento puse un montón de plataformas hasta este tipo, y como decimos, si encima, en base a lo que hemos visto, quito esto, probablemente saldrán más, pues hay muchos lugares donde ya pueden spawnear, y como puedes mirar muy rápidamente, algunas sí que las he mirado antes de empezar a grabar, y las he visto, por ejemplo, aquí tenemos una, por aquí delante había algunas más, de forma que con un viajecito rápido, yo creo que recogeremos un montón, y como es un viaje tan rápido, digamos que solo cruzando y atacando lo que se ponga de por medio, pues no correremos tanto riesgo. Eso sí, al margen de lo que ya tengo en el inventario, me voy a aplicar también una poción para reducir el daño recibido que María tira los conejitos, y voy a tomar beneficios para invocar a las arañas, que la verdad es que se portan genial. Una pena que dependan un poquito de tener muros de fondo o plataformas para saltar, y eso por otro modo, la verdad es que son grandes compañeras en ese aspecto, de modo que nos pueden defender bastante bien. Estoy viendo que se estaba extendiendo por ahí ya el hallow, de forma que he cuidado con eso, pero bueno, podemos comprar cuando queramos a la experta, digamos que en tema steampunk, steampunker a fin y al cabo, el clientaminator y purificar el mundo según lo creamos oportuno. Voy a activar los beneficios que tengo en el inventario, y con esto vamos a avanzar. Entonces, como decía, al romper estos elementos hace que después en esa posición puedan salir otros elementos, incluso que reaparezcan los mismos, y esto suele favorecer que precisamente aparezcan frutas de aumento de vida en su lugar. Entonces, la armadura que teníamos antes es un poco incómoda, porque como el pétalo que lanzas va a atravesar bloques, pues a veces vas a estar matando a una criatura, por ejemplo, al principio de la zona, digamos que en la entrada, y el pétalo va a atravesar acabando de destruir elementos como las frutitas, no destruir, de eliminarlas, sino hacer que se convierta en objeto recogible, lo cual no es un problema del concepto, pero sí porque no te aparecen aquí señaladas como se puede apreciar, y eso hace que te cueste más focalizarlas, o incluso que no aparezcan tampoco en el mapa. Y una vez ya sales del mundo, por ejemplo, pues los objetos te spawnean, con lo cual ante ello sí que podrías perder, por ejemplo, la posibilidad de recogerlas. Entonces, puede ser un poquito incómodo cualquier efecto de ese tipo, como digo, y ese en concreto es uno bastante claro, porque nada que interactúes un poquito con el entorno, va a estar lanzando proyectiles por todos lados. Entonces, con este tenemos seis encima, con lo cual estupendo, y además el tener la zona preparada de esta forma, también hará que en el futuro, cuando ya hayamos maximizado nuestra vida, también hemos recogido, es por estos elementos, no la ponen favoritos, pero sí que así para después apilarlo, pues va a provocar que podamos recoger esas frutas y venderlas, ya que se venden a buen precio, de forma que también será un buen sistema para sacar un poquito más de dinero, para reforzar estos elementos, que de hecho sí que he sacado un poco más de dinero, mientras vendía basurilla que me iba cayendo, en la exploración y en general, pues, como decían, recoger materiales básicos, y con ello, pues, creo que tengo como tres patinos ahora mismo, me parece bastante, pero se van a consumir de 0,2, sobre todo en cuanto nos pongamos a reforjar armaduras y demás. Entonces, voy a tomarme aquí un segundito, voy a invocar así, ya que estamos, aprovechamos a emplear esta arma, puedo mantener el botón pulsado así, de forma que cómodo, eso sí, todo este tipo de armas, tanto esta como la lanza que tenemos ahora mismo, si bien son efectivas, por supuesto, pues, como supondréis, no hacen tanto año al atravesar bloques, porque ya tienen esa ventaja, como lo harían otras armas y demás. Entonces, creo que por ahí abajo tengo alguna frutita más, seguro que habrá algunas que no he visto, pero, como digo, es una buena opción no mirar aquí, aquí sí que es un mal lugar, sin embargo, cuando estás de vuelta en tu hogar, y aquí tenemos la zona de farmeo, que he estado empleando, como decía, tan simple, guepa, cuidadito que, me doy un chapuzo en la lava, tan simple como ponerte por aquí, y vas pescando, lo único malo son efectivamente las espadas, porque pueden atravesar bloques, pero bueno, mientras te organizes un poquito, y pesques un poco, y después paras, y las matas y demás, no suele ser tan problemático, y luego, pues, el tener compañía en forma de invocaciones, pues también te suele dar un poquito más de comodidad, desde luego. Lo malo de las arañas es eso, que no son tan libres a la de moverse, pero, aún así, si las invocas justo ahí arriba, en la capa de lava, por ejemplo, pues se portan genial. Por aquí, de hecho, también tengo puesto un poquito de, vale, de jungla, pero aún no se ha extendido, como estáis viendo, ya que había puesto los bloques recientemente, pero aún así, sí que han salido, mira, un par de frutitas, con lo cual, estupendo, y luego estaba preparando también por aquí una subida, que de cara al futuro, cuando nos enfrentemos a la señora plantera, pues podría ser clave, para el enfrentamiento, o para escapar, o para lo que sea. Así como clorofita hay por todos lados, con lo cual, también cuando podamos recogerlo, va a ser súper cómodo el proceso, que no nos queda tampoco muy lejano, así que también será algo que tendremos ya más que preparado. Realmente no es algo que requiera mucho tiempo de preparación, lo de poner bloques, como digo, de lodo, simplemente pones unas cuantas líneas así, y ya se va a ir extendiendo cómodamente la hierba de la jungla, y el clorofita sí que sale muy por su cuenta, con lo cual, eso sí que es algo que no vas a controlar tú tanto, de hecho, sí que puedes farmearlo, pero una forma más manual, que sería, recoges un bloquecito de clorofita, y lo plantas donde tú quieras, y gracias a esto, pues, irá creciendo, extendiéndose por el lodo y todo eso, pero tiene la parte negativa de que tienes que poder recogerlo ya en ese momento, que, lógicamente, para cuando ya puedas recogerlo, generalmente va a estar más que extendido por la jungla, y no va a ser tan necesario que lo farmes. Supongo que si planeas crearte el mundo, digamos que de forma permanente, ¿no? Como este, bueno, para descargar y demás, sí que ante ello te podría interesar, si vas a utilizarlo mucho tiempo, el tener zonas con un poquito de farmeo de ese recurso, madre mía, que mordisquito me ha pegado, ya que además con ello, pues, puedes utilizarlo para balas muy prácticas, ¿no? Como zonas de clorofite, que van hacia el enemigo, y las flechas tampoco están mal, entonces puede ser un tipo de bala que sigas empleando, incluso cuando ya se ha avanzado en la partida, pero bueno, desde luego, como digo, no suele ser tan necesario hacer eso, eso no lo he revisado, con lo cual, ahí va a quedar por ahora, porque ya me he tomado la poción, y ya estaba debilitado aún así, así que, cura mía, amiga mía, y con esto tenemos, seis frutitas más, no me va a llegar, por supuesto, para el máximo de vida, pero me quedo a cinco de distancia, lo cual será fácil de encontrar cuando eso, y eso ha sido solo lo que tenemos en esa plataforma rápida, estoy seguro de que si exploramos la jungla, por cualquier otra dirección, una bajada vertical, por ejemplo, que hagamos a lo que sería el templo, que también lo tenemos pendiente, pues seguramente encontraríamos ya suficientes, pero como eso ha sido tan rápido, quería hacerlo así, y de hecho he encontrado más de las que esperaba incluso, y como ya he mencionado, pues mirando el mapa, puedes identificarlas muy fácilmente, porque el color que tienen, es más o menos como de la hierba a la jungla, pero un poquito más oscuro que el clovofite, pero un poco en esa tonalidad, y tiene una apariencia de dos píxeles por dos píxeles, cuatro en total en forma de cuadrado, de forma que llama la atención bastante, en cualquier caso por ahora es suficiente, y con ello vamos a guardar lo que hemos recogido adicional, tan simple como eso, y vamos a tomar algunos beneficios, acaba de anochecer, la verdad es que no me parece mal, en principio, en parte prefería que luchemos durante el día, contra los goblins, y eso no por nada específico, simplemente porque se vea mejor, pero lo haremos así, y mientras tanto voy a hacer una aclaración, ya que en un episodio previo, creo que mencioné, que no se podía conectar, los cañones de conejo, así como de tipo normal, a cableados, la verdad es que no me acordaba, que en el parche 1.3.1 en concreto, ya que lo he mirado en la wikia, sí que pusieron que se pudiera hacer, que se pudieran conectar a cableado, y por qué no lo recordaba, porque se puede conectar a cableado, pero la esencia de lo que creo que mencioné, es la misma, en cuanto a que no se puede emplear para combatir, ya que técnicamente, van a lanzar proyectiles, pero es algo meramente visual, de forma que no lo puedes emplear, para matar a un jefe de forma cómoda y rápida, como digo, completamente comprensible, ya que si no sería demasiado práctico y poderoso, pero sí que me suenaba eso, que no se podía, lo que no recordaba, es que poder sí, pero no funciona del modo que esperarías, ese es un poco el matiz, entonces quería aclararlo, porque ya que me he dado cuenta, cuando estaba buscando información en la wiki, simplemente respecto a el cañón y todo eso, más que nada para recordar que daño tenía, y todo ese tipo de atributos, y si lo iba a emplear, planificando un poco si iba a emplear en alguna ocasión, más ya lo decorativo, pues he encontrado eso, y quería por eso destacarlo, estaba mirando mientras tanto, tres platinos tengo, como me sonaba, que como digo, entre que tenemos que reforjar esto, cuando nos pasemos al siguiente nivel, que aún no he conseguido patines, tampoco he ido a buscar, pues ver que está en la zona de hielo, prácticamente igual, pues simplemente eso, cuando tengamos todos los ingredientes, estén en versión máxima, ahí sí que haríamos por supuesto ya, pasar a, empezar a reforjarlas, pero mientras tanto, sería un poco mal gastar dinero en parte, y las alas, pues también por supuesto, queremos tenerlas más adelante, con un mejor modificador, pero mientras tanto, pues así nos vale, entonces voy a alejar de aquí, porque si bien el lugar está muy bien para combatir, estamos viendo que, efectivamente es un poquito incómodo, para los fuertes NPCs, y aquí tenemos la criatura especial, que puede aparecer durante el hard mod, que no podía aparecer en la fase previa, que es esta invocadora, y que la verdad es que no es tan peligrosa, en cuanto a una vez ya sabes cómo se comporta, eso sí, como yo estaba pendiente de, de buscar el lugar más cómodo para luchar, la he ignorado un poquito, me ha puesto las pilas, pero lo que ese concepto de esquivar y demás, no es complicado para nada, y lo que sí que puede hacer es, lanzarse como un cohete, como estamos viendo, así como en el proceso también puede, básicamente, teletransportarse un poco, creo, no estoy seguro, entonces, los proyectiles que te lanzas, se pueden eliminar, de forma de cosas como la miradita, van a ser más cómodas, para enfrentarte a la misma, la puedes frenar también, luego ya si quieres, vas a hacer un escopetazo, tal que así, esas criaturas que te lanzas también, ya veis que se pueden eliminar, tienen vida como tal, son criaturas más que proyectiles, y con eso en mente, pues sí que puedes más o menos, mantener la raya, no lo digo en el sentido de que, no te pueda matar, al contrario, es muy peligrosa, pero sí que con esto, si lo tenemos en cuenta, invocas el evento, nada más entrar en el hard mode, y tienes alguna arma de centilla, por poder, te puedes enfrentar a ella, muy cómodamente, y sobre todo, si la zona está más preparada, para este evento en concreto, ya que tengo, lo que tengo ahora mismo aquí, es más orientado, a cualquier tipo de enfrentamiento genérico, y sobre todo, más para jefes quizá, así como por ejemplo, pues el evento de las lunas, de diferentes tipos, una de calabaza, una de escarcha, pero sí que para los goblins, quieres una zona completamente plana, agarrarse de suelo generalmente, como ya mencioné en su momento, algo como esto, te puede servir, pero justo para esa criatura, no tanto, aunque no me acuerdo, si los proyectiles que te lanza, atraviesan bloques y eso, no me acuerdo, así que para estos, por ejemplo, como vemos, es válido, no tendrías que tener, por supuesto, a cambio, los otros bloques por acá, las plataformas, pero que es el formato, pues sí que te serviría, y la cuestión es aquí, si lo haces a resta de suelo, con todos bloques sólidos, solo pueden spawnear, las criaturas que se teletransportan, o que vuelan, solo pueden aterrizar, en esa posición, estarían disparando siempre, de forma horizontal, y pillándoles a todos, y cuando tienes que volar un poco, puedes volar perfectamente por encima de ellos, aterrizar y golpear, entonces ante ellos, sería mucho más sencillo, vencer a esa invocadora, y como digo, si lo activas cuanto antes, gracias al estandarte, como he hecho yo ahora mismo, solo que, lo tienes preparado, cuando inicies la fase del hardmoth, pues puede ser una buena forma, de obtener, algunos objetos, en forma normal, bastante poderosos, y prácticos, para ese momento de la partida, entonces yo ahora lo he invocado, más que nada, para dejarlo zanjado en ese aspecto, que lo miramos y tal, pero, por demás, como digo, el otro sistema, es de lo más razonable, y recomendable, y lo malo es eso, que sí que puedo atravesar bloques ella, como me suponía, y los proyectiles que te lanzan, entonces también, como los otros, pues de hecho, son los proyectiles, creo que los que lanzan, los hechiceros básicos, pero, como vemos ya, si estas arras de suelo, lo que hemos mencionado, puedes darle caña, y, con ello sobre todo, la criatura que te lanza, pues vas a destruirla, antes de que te pueda alcanzar, y lo mismo con los proyectiles, entonces, perfectamente, puedes acabar con ella, y como decíamos, te puedes soltar unas armas, creo que son, tres o cuatro diferentes, yo ahora mismo recuerdo, el arco, el cuchillo arrojadizo, y recuerdo, un hechizo, que es como una especie, de muñeco de vudu, que lanza tentáculos, de energía oscura, pero me pregunto ahora mismo, así de primera, si había, ataque cuerpo a cuerpo, y técnicamente no, pero sí, en cuanto a daño cuerpo a cuerpo, son los cuchillos, con lo cual lo que no hay, es ataque, en forma de objeto arrojadizo, o invocador, ni nada por el estilo, con lo que creo que eran esos tres, puede ser que me equivoque, porque son típicas cosas, es que de una partida a otra, pasa mucho tiempo, y se te puede olvidar, pero bueno, que en cualquier caso, en la wiki oficial, siempre tengo toda esa información, así que no es súper importante recordarlo, de antemano, cuando se lo consultas, si quieres, y lo tendrás todo disponible, lo que no me gusta mucho, precisamente, por eso me he ido para arriba, y me he puesto más en riesgo, en ese enfrentamiento, que luego ya me he puesto las cañas, es tener este hueco aquí, ya que surgió así con el mundo, y estaba pensando si quitarlo o no, parece que ha sido una zona, de jardines naturales, y queda bastante bien visualmente, pero para hacer una zona de combate, quieres tener más bien, todo bloques sólidos, precisamente para que no spawnen ahí, criaturas, en eventos como este, que es por lo que me estaba moviendo más, para que intentar que no spawnen ahí, pero ya veremos si en el futuro lo cambio, por ahora, eso sí, hemos conseguido, como decíamos, un par de elementos, propios de este evento, y tenemos el arco de, vamos a decir, llama de la sombra, sí, que lanza flechas de ese tipo, y lo curioso, es que yo no tengo flechas, creo, así que tenía una, no he hecho nada, había recogido una accidentalmente, estaba pensando, si que hacían falta flechas, sí, sí, si que hacen falta, lo único que tengo que ir hasta allá, a por ellas tengo, de otra forma se, vamos a utilizar, venga, si del cerdito, son un poco malgastarlas, pero precisamente como ejemplo, va a estar bien, porque muchos de esos efectos, lo que hacen, y no sé en el caso de este, si era así, pero la mayoría de arcos, que cambian el tipo de flecha, da igual la que tú lances, y lo estamos viendo ahora mismo, que no va a aplicar, por ejemplo, el efecto explosivo, sí que aprovechan generalmente, el daño, de forma que, si tiene más daño base, pues mejor, pero, te puedes utilizar perfectamente, las de madera básica, sería completamente válido, y lo que hace, es causar ese efecto, de llamarada de las sombras, que ahora está un poco engañoso, por el efecto, a su vez, de quemadura de escarcha, pero este sería exactamente, que de hecho, causa más daño, que la quemadura de escarcha, y vamos a mantener botón pulsado, con lo cual como arco, la verdad es que está muy bien, incluso para este punto, en el cual ya hemos avanzado bastante, ¿no? ¿Cómo? ¿Me estás vacilando, tío? O sea, no salís cuando que, wow, wow, el factor aleatorio, vale, justo amanecido, no sé si tiene nada que ver con ello, pero wow, 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 como se pasan, nada grave, pero bueno, mira, así vamos a probar entonces los objetos, tiene cojones la cosa, me voy a recoger el material, de hecho, no he ido específicamente a por ello, pero, ha habido preparado el océano, y digo, pues de paso voy a matar goblins por aquí, para tener suficiente, y resulta que, luego salen por su cuenta, un par de veces, vale, pues entonces voy a ir aquí, básicamente, ya que tenemos una zona buena, para lo que hemos mencionado, lo que no sé si van a querer spawner aquí, espero que sí, y luego pues eso, los cuchillos arrojadizos son de daño cuerpo a cuerpo, lo cual está genial, porque, ya podéis apreciar que tiene bastante rango, aún siendo un cuchillo arrojadizo, y el que sea de daño cuerpo a cuerpo, te permite tener, una armadura completamente defensiva, y aún así pues, tener por lo tanto, gracias a ello, una gran cantidad de defensa, pero también atacar a una gran distancia, de forma completamente segura, causas una buena cantidad de daño por segundo, en un caso hipotético, y sí, por desgracia han aparecido, pero se han marchado, en plan, estás demasiado lejos de la zona de spawn, que tienes configurada, que de hecho quiero matar también criaturas en esta zona, precisamente por lo que me pueden soltar, a nivel cosmético sobre todo, y especialmente por la montura, pero, los capullitos pues, no me quieren dejar, parece ser, a veces si le vas engañando un poco, sí que lo hacen, en plan, me vas un poco, me voy un poco más para allá, un poco más para allá, y gracias a esto pues, te los llevas al lugar deseado, pero bueno, solo un límite de distancia, y es lo que hay, aún así, todo bien, la verdad es que, de esta forma es bastante cómodo, y como digo, pues así, mira, probamos un poquito, las armas que me han soltado justo antes, y como decía eso, los cuchillos me gustan especialmente, porque es uno de los primeros objetos, de este tipo que puedes conseguir, especialmente bueno, y para función, como decimos, cuerpo a cuerpo, en lugar de arrojadizos, así que, viene estupendo, si te sale el evento, como decíamos, nada más entrar, o lo activas tú, o lo que sea, a poder ser, que no lo actives tú, y después salgamos su cuenta, vale, cuidadito, que la capulla está, un poquito agresiva, y si bien lo que está empleando, es práctico, realmente no es tan práctico, en cuanto a daño por segundo, más que por segundo, quizá por, impactos instantáneos, en cuanto a que daño por segundo, esos elementos, está muy bien, pero con esta escopeta, puedo dar un zambombazo, y acabar con enemigos básicos, o bien incluso, mantener a raya, a esta invocadora, acabar con lo que invoca, un par de escopetazos, y luego ya puedes moverme, según sea oportuno, y si, como el escudo que tenemos, de invocación, bueno, de empestidas quería decir, básicamente, hace daño por impacto, y los proyectiles son eliminables, si tú invistes, y golpeas un proyectil, no te hace daño, me refiero en concreto a estos, otros proyectiles sí que te golpearían, pero, estos en concreto destruibles, funciona así, de forma que cuando justo te va a alcanzar, puedes hacer eso, vale, aquí tenemos justo la muñeca correspondiente, de Voodoo, más que de Voodoo, en este caso es de maldición, o algo parecido, pero sí, simplemente, viene a ser eso lo que representa, así que esa es la cuestión, y la cuestión es que la voy a poner en práctica, en cuanto me dejaré el inventario, y colocármela cómodamente, por ejemplo, por aquí, entonces, ahora me voy a poner aquí, arrastre suelo, y te voy a dar caña, quería echarte una medita, pero no tengo, el hechizo puesto en mi inventario ahora mismo, ya que lo he intercambiado por, lo que tenemos, el arco en concreto, voy a acabar contigo, me voy a recolocar, y ahora te voy a esperar aquí, y atacar desde arriba, y ponerme otra vez a arrastre suelo, que como decíamos, es lo más práctico, para ti, y si no quieres utilizar el escudo, o no lo tienes, pues, golpeas al proyectil suyo horizontalmente, y ya está, para hacerte por medio, vale, se ha muerto ya, y con ello, pues el evento terminará enseguida, la verdad es que, en esta fase, a pesar de que va a salir, la invocadora que, como ya hemos hecho, tiene bastante más peligro, y puede causarte, de hecho, mucho daño en poco tiempo, pues, también es cierto que, sigues pudiendo matar muchos goblins, en poco tiempo, de los más básicos, así que, completar el evento, tampoco es algo que tardes mucho tiempo, en hacerlo precisamente, si no, si hubiera hecho, pues, una pequeña pausa, un corte en la grabación, y, a no repetir así, de seguido el contenido, ¿no? como quien dice, pero, pero esto sí que es muy rápido, así que no hay problema, y por si acaso, pocioncita de vida, que mejor no confiarse, que podemos salir del apuro perfectamente, pero, mejor así, vale, pues, lo único no es, si me habré dejado, alguna cosa por ahí tirada, tengo el inventario limpio, con lo cual, debería poder recoger, todos los objetos que hayan caído, y, gracias a esto, rápidamente, limpiar la zona, de dinerito y demás, que esto lo tengo aquí puesto, más que nada, por tenerlo en algún sitio, no es que necesariamente, lo vaya a activar, y lo malo del desierto, es precisamente eso, que las criaturas que spawnean por aquí, pueden fácilmente, lanzarte arena, y, romperte un poco la construcción que tengas, no romperla, pero sí, descontrolada, en el caso de que utilices, arena en la misma, o lo que sea, entonces, como decíamos, eso, lanzas tentáculos, energía oscura, que la verdad es que mola bastante, la única parte negativa, es que son semi aleatorios, en su comportamiento, y esto hace que sean menos precisos, para, algunas situaciones, por ejemplo, arrastre de suelo, por ejemplo, sí que son bastante menos efectivos, ya que muchos de ellos van a pasar, o contra el bloque, de forma que se eliminan, o por encima, entonces funciona mejor, si vas a golpear, estando en plataformas, que se puedan, en este caso, atravesar, por ejemplo, o estás a cierta altura, o en una zona abierta, como esta, por ejemplo, sería bastante práctico, así que, ante ello, pues es una buena opción, y con ello, hemos visto precisamente, los tres tipos de armas, y ya hemos mencionado, que son buenas, el arco, en general voy a reservar todo, pero me refiero que el arco, aún me podría servir, para algunas situaciones, no lo descartemos, y la meadita sería por aquí, y el hechizo, pues igual es lo que menos aprovecharía, a estas alturas, a menos, como decíamos, estuviera, en contacto casi directo, con la criatura, para jefes, por ejemplo, si son algunos de los que puedes pasar, tiempo a su lado, sin que te causen mucho daño, pues puede ser bastante efectivo, y luego la otra cosa, es que ninguno es material, con lo cual, no hace falta que guardemos, varias copias de ello, y lo que no he matado, es suficientes criaturas, de ese tipo, invocadoras lógicamente, habría que matar, bastantes y diferentes eventos, para conseguir su estandarte, de forma que puedo vender, todo esto, en plan rapidín, tal que así, y gracias a esto a su vez, guardar las flechitas, por ahora, por aquí mismo, y así queda la cosa, bastante ordenada, y ya para zanjar, por ahora un poco el tema, voy a irme simplemente, voy a hablar contigo en concreto, te voy a decir que me pides, pues que vaya al océano, pues del océano, creo que tengo peces payaso, aquí tengo uno efectivamente, pues tómalo, y me das, vale, pues la pechera de pescador, genial, pues tengo ahora mismo, solo el sombrero, dentro de lo que sería ese set, aunque sí que tengo también, el sedal, pero eso no es parte del set, de forma directa, así que, bien tener esa opción, y sí que tengo algunas unidades de esto, vale, y ahora una cuestión más, así en plan rapidísima, ¿cuánto me cobras por esto? una reforja, sí me parece bien, más que nada por no tenerlo así, digamos que en formato base, y lo demás no lo empleo tanto, con lo cual está bien como está, vale, pues así está bien la cosa, y gracias a esto, como decíamos, podríamos plantearnos, reforjar cositas, pero sobre todo, lo que más me interesa reforjar, cuando eso, es el tema de las alas, y a su vez, las cambiaremos en algún momento, antes o después, así que no tengo tanta prisa, así que vamos con menos armadura, que podríamos llevar, y eso en modo experto, puede ser un poco preocupante, y peligroso, pero bueno, ahora estamos sobreviviendo, con lo cual, me conformaré, mientras tanto, y si no, pues nos chutamos más pociones, y ya está, mientras hemos hecho eso, quizá haya salido rápidamente, alguna frutita, con lo cual, mira, si de hecho aquí tenemos ya una, genial, de forma que con esto, pues, ya estaremos un pasito más cerca, pero bueno, de todas formas, es que ir a por, lo que sería aletas de tiburón, así que vamos a, yo creo que hacer eso, ir a por aletas de tiburón, y gracias a esto, pues, mientras tanto, que vayan saliendo más frutitas, y ya llegaremos al máximo fácilmente, y con esa idea en mente, precisamente, pues voy a hacer así, aunque realmente, yo creo que me viene más, cómodo en muchos casos, pasar corriendo con el pico, y ya está, dejándolo así también, se va rompiendo por su cuenta, pero, desde luego, pues, es mucho más fiable, yo creo, hace lo que hemos dicho, pasar rápida tú mismo, y a ver si así, salen algunas frutitas, pero si nos vamos a ir hacia el océano, voy a llevar la arena, voy a preparar un poco la zona, voy a matar tiburones por allí, y tengo pociones de caza, de cazador, no, de batalla en concreto, en el inventario del cerdito, de forma que podremos matar criaturas en poco tiempo, un montón de ellas, tú, no te metas ahí, que andabas matando criaturas, que por suerte no eran, criaturas que me interesaran, solo cebos, pero aún así, no te pongas, demasiado chulito, que luego me la lías parda, y con ello, pues, como decimos, haremos el mega shark, ya que como matamos el destructor, pues, tengo al más para ello, y ya nos enfrentaremos, yo creo que con esa arma, mismamente, aunque en algunos aspectos, la escopeta que tenemos, puede ser más práctica, pero bueno, con el mega shark, disparas un poco a ciegas, como quien dice, ¿no? en cuanto a no tener que andar tan pendiente, de cada impacto, y simplemente irán, golpeando algunos sellos, a tus objetivos, y para jefes, en los cuales va a estar mucho movimiento, pues puede ser práctico, porque un escopetazo está bien, pero si justo lo fallas, ya está perdiendo mucho daño por segundo, vale, pues se ha salido una fruta de vida, en algún lugar, justo sería un mensajito, de hecho, está aparentemente, por esta zona, ah, pues sí, está ahí abajo, no sé si ha spawneado ahora, yo creo que antes no estaba en el mensaje, con lo cual, puede ser perfectamente, la verdad es que ha sido a gusto, sí, seguro que le ha plantado ahí el, el médico brujo, vale, pues así mismo, y ya estamos a, 480, y solo nos faltan 4 frutitas más, para el máximo de vida, que podemos alcanzar de base,